Hola a todos. Antes de empezar con esta historia intensa, les pido que se suscriban a mi canal, den like y comenten sobre lo que están a punto de escuchar. Quiero sentir su apoyo mientras comparto esta historia impactante. Nunca olvidaré el shock de encontrarme con mi esposo en el Babi's Aware de nuestra mejor amiga. Parece que Angela no sabía que Philip y yo estábamos casados, pero imaginen mi sorpresa al descubrir que Philip y Angela tenían un hijo juntos. Bien por ustedes dos, luciendo tan felices. Ahora soy la única excluida de nuestro trío feliz. Angela asiente con una gran sonrisa y Philip da una incómoda afirmación. Yo sé muy bien que John es el tipo de hombre que dice que el embarazo no es una enfermedad, así que no seas perezosa y no ayuda en nada durante el embarazo. No puedo creer que me haya engañado con nuestra mejor amiga de todas las personas. Eso es simplemente imperdonable. Decidí hacer que Philip perdiera todo. Mi nombre es Donna, soy estilista en un pequeño pueblo donde nací y crecí. No es tan glamoroso como la ciudad, pero es un lugar cómodo para vivir, con un sentido de comunidad perfecto y muy acogedor. Philip y yo éramos compañeros de clase en la preparatoria. Angela, Philip y yo éramos conocidos como el trío inseparable en nuestro círculo, siempre juntos, especialmente Philip y yo, éramos la pareja oficial de la clase. Después de la preparatoria, Angela se fue a estudiar al extranjero, siguiendo sus sueños. Después de graduarme, fui a la escuela de cosmetología y me convertí en estilista, trabajando en el salón de mi familia. Philip asistió a una universidad local y luego se unió al negocio de su familia. Resulta que su empresa vende productos de belleza como champú y resulta que son socios comerciales del salón de mi familia. Esa sinergia fue otra razón por la que la gente nos molestaba con nuestra relación. John es un chico callado, no habla mucho, lo opuesto a mí, que soy bastante parlanchina. De alguna manera, conectamos y nuestra relación desde la preparatoria continuó, llevándonos naturalmente al matrimonio sin ninguna propuesta formal. Compramos una casa en la ciudad y comenzamos nuestra nueva vida en un hogar espacioso. Después de un tiempo, quedé embarazada, estaba tan feliz de llevar al bebé de John y esa noche compartí emocionada la noticia con Philip. Adivina qué, Philip, estoy embarazada. Esperaba que John estuviera emocionado, pero su reacción fue decepcionante. Ah, ¿en serio? ¿No estás feliz? John jugueteaba en silencio con su teléfono, buscando fechas de parto y historias de nacimientos. Los bebés nacen el próximo año, ¿verdad? Asegúrate de terminar tu trabajo para entonces. ¿Eso es todo? ¿Qué más hay? Bueno, nada, pero honestamente, quedé decepcionada con la actitud de John. Pronto enfrenté una situación que no pude ignorar. El primer embarazo fue más difícil de lo que imaginé. Había estado trabajando a tiempo completo, pero problemas de salud repentinos y visitas al médico lo hicieron difícil. A regañadientes, decidí comenzar mi licencia de maternidad antes de lo habitual para concentrarme en mi salud. Pero John no consideró mis sentimientos en absoluto. Buscó el período típico de licencia de maternidad en su teléfono y me enfrentó a eso. La licencia de maternidad legalmente es de seis semanas antes del parto, ¿verdad? ¿No la estás tomando muy temprano? Mi trabajo es físicamente exigente, y la salud de todos es diferente. Además, mi mamá dijo que se encargaría del salón. El embarazo no es una enfermedad, no te consientas. Si eres así, no puedo esperar mucho de nuestro hijo. Dijo eso a pesar de que también es su hijo. Si mi hijo no es inteligente, algo está mal. Necesitas esforzarte también. Si te conviertes en una ama de casa perezosa, me divorciaré de inmediato. Últimamente has estado floja con las tareas domésticas, ¿verdad? Las comidas son mediocres y la casa es un desastre. No puedo seguir el ritmo de todo. Estoy limitada en lo que puedo comer en este momento, ¿no puedes al menos preparar tus propias comidas? Pero John siempre confió en mí para las tareas domésticas. Crecí ayudando en el negocio familiar, así que he estado haciendo tareas domésticas desde que era niña. Sin embargo, la mamá de John era diligente y nunca lo hizo hacer tareas domésticas. Es trabajo de la mujer cuidar de la casa, solía decir ella con frecuencia. Aunque admiro su dedicación, dejó a John sin saber cómo hacer incluso la colada. Esa fue una de mis frustraciones secretas. Mientras pensaba en cómo hablar con John sobre esto, de repente, necesité ir al baño. Solo aquellos que han estado embarazadas lo entenderían, pero necesitaba ir con frecuencia en ese momento. Perdón, necesito el baño de nuevo. ¿Estás segura de que no es solo por la edad? Cuando estás embarazada, necesitas ir más seguido. ¡Qué vergonzoso! Últimamente siempre te quejas de tu salud, como vivir con una abuela. Entonces, Philip comenzó una larga lista de quejas, pero realmente necesitaba usar el baño. Además, sus comentarios tratándome como una persona mayor bajo varios pretextos eran incómodos y quería irme del lugar de inmediato. Intenté irme diciendo, necesito usar el baño. En el baño, él explotó. Yo no había terminado de hablar, pero de alguna manera soporté su larga charla y apenas llegué al baño a tiempo. Podía escucharlo murmurar que eso era tan desagradable detrás de mí. Cuando nos casamos, me atrajo la naturaleza tranquila e imperturbable de John, pero desde el embarazo ha sido lo opuesto. Incluso me compara con varias personas en línea. Esa celebridad volvió al trabajo justo después del parto y lucía perfecta. ¿Tú harás lo mismo, no? No lo sé, no me compares con esa gente. Ambos son humanos, simplemente inténtalo, no me decepciones demasiado. Aparentemente, las expectativas de John son ridículamente altas y está dispuesto a creer cualquier cosa que lea en Internet, sin importar su veracidad. Cada vez que nos encontramos, estas conversaciones surgen, creando una atmósfera tensa entre nosotros. Alrededor de la misma época en que quedé embarazada, John empezó a pasar menos tiempo en casa. Nuestras discusiones, como la que acabo de mencionar, eran parte de la razón, pero también comenzó a salir por las noches y los fines de semana, alegando que era por trabajo. Esto era algo nuevo en nuestra vida juntos. Él era lo opuesto a los padres involucrados de los que se habla con frecuencia hoy en día. Una noche, cuando Philip llegó tarde a casa, reuní valor y le pregunté. ¿Últimamente has estado ocupado con el trabajo, verdad? Estoy expandiendo nuestra base de clientes, no es asunto tuyo, respondió Philip sin rodeos. Pero, Philip, ¿has estado bebiendo? Esto también es parte de mi trabajo, deja de fastidiar. La voz de John fue lo suficientemente fuerte como para escucharse al lado. Podía oler alcohol en su aliento. Nunca tuviste que beber por trabajo antes, ¿qué pasa? Eso es algo que no entenderías de todos modos, tú, que solo te acuestas en casa. En un color rosa encantador, las cortinas que había comprado estaban en mi bolso. No vayas por mi bolso, eso es una invasión de privacidad, dijo John. Pero siempre hago esto de todos modos. Tú generalmente no usas auriculares, Philip. Si se perdieron, ¿no deberíamos devolverlos? Eso es asunto mío, simplemente concéntrate en las tareas domésticas. ¿Por qué no puedes hacer ni eso bien? La reacción de John fue excesivamente intensa solo por señalar un objeto perdido. Mientras intentaba decir más, sentí un impacto sordo en mi estómago. John me había dado una patada. No olvides que estás siendo pateada, estaba magullada y amoratada. Luego llegaron algunas buenas noticias. Mi mejor amiga Angela había dado a luz. Había ido a la universidad en el extranjero y estaba trabajando allí, pero al parecer había regresado a Estados Unidos. Me hubiera gustado llevar a Philip conmigo para verla y mantener nuestro trío unido, pero él estaba de viaje de negocios, así que fui a felicitarla sola. En la brillante habitación de hospital, Angela yacía en la cama, aliviada, cuando entré. Logró incorporarse para saludarme. Ha pasado un tiempo, felicitaciones. En realidad, sus palabras fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Para mi sorpresa, entró John. Me quedé sin palabras de shock. ¿Te sorprendes, verdad? En realidad, estoy saliendo con Philip ahora, dijo Angela sin darse cuenta de que Philip y yo estábamos casados. Estaba sonriendo inocentemente frente a mí. Hola, bienvenida. Hace mucho tiempo que no nos vemos, dijo John con indiferencia, aumentando mi confusión. Una reunión del antiguo trío después de que regresé a Estados Unidos. Empecé a ver a John de nuevo. Estamos planeando casarnos, pero ha sido agitado con todo el pub. Mejor dicho, mi esposo apenas ayuda en absoluto. Miré a Philip en secreto, quien desvió la mirada incómodamente. También parecen felices ustedes dos. Ah, soy la única excluida de nuestro feliz trío. Angela asintió con una gran sonrisa y Philip asintió incómodo. Aquí, esto es un regalo para el bebé. Escuché que los baberos siempre son útiles, así que compré algunos. Incluso conseguí unos a juego para mi bebé. Gracias, eso es adorable. Deben estar emocionados por su bebé también, Donna. Cuando nazca mi bebé, salgamos todos juntos. Al mencionarlo, quiero vender mi casa de inmediato. Sí, puedes ponerla en lista ahora mismo. Completaré rápidamente los papeles y ¿podrías recomendarme una empresa de mudanzas? Organicé la venta de la casa y contraté a una empresa de mudanzas recomendada por el agente de bienes raíces. Luego llamé a la familia de John debido a una situación repentina con él. Estaré enviando sus pertenencias allí, habrá mucho, así que no te sorprendas. Sí, decidí borrar mi vida en esa casa como si nunca hubiera existido. Philip dijo que estaría en un viaje de negocios hasta mañana y honestamente ni siquiera quería escuchar su voz. Cuando llegué a casa, comencé a empacar inmediatamente. Entré en la habitación de John y empecé a llenar cajas con sus pertenencias. Afortunadamente, era temporada baja para mudarse, así que pude inscribirme en un plan donde los mudadores ayudaban con el empaque, haciendo que el proceso de envío fuera más suave de lo esperado. Ahora todo lo que quedaba era enviar mis cosas. Cuando llamé a mis padres, vinieron corriendo y la mudanza se completó de inmediato. En la habitación de John, encontré algo, un recuerdo de su pasado que no esperaba. Lo siento, pero tengo pruebas. Te enviaré una foto. Le envié la foto que tomé antes en la sala de hospital con Angela, su bebé y Philip. No quiero creerlo, pero es verdad, ¿verdad? Ojalá no lo fuera, pero es un hecho. A partir de esta noche, me quedaré en la casa de mis padres. Ella intentó contactar a John después, pero no pudo ubicarlo. Cuando me preguntó sobre su paradero, solté que ya no éramos familia. Parecía comprender mi determinación por mi respuesta. Esa noche regresé a la casa familiar de sus padres y los míos, junto con Philip. Su madre lucía pálida, pero valientemente inició la conversación. Philip, ¿es cierto que estás teniendo una aventura con tu amiga Angela? Una aventura, no, mamá. Acabamos de empezar a salir tarde. No estoy interesado en tus excusas. Incluso tienen un hijo juntos. Resulta que somos bastante compatibles. De repente, su madre lo golpeó. ¿Cómo pudiste hacer esto? Donna está embarazada también. ¿Cómo puedes enfrentarla? Nunca había visto a su madre, típicamente tranquila y elegante, así. Noches después, al reconectar con Angela, me di cuenta de que no pensaba mal de mí. No había razón para detenernos ahora. Philip había ocultado nuestro matrimonio a Angela. Pensó en divorciarse cuando Angela quedó embarazada, pero luego yo también quedé embarazada. Le faltaba el valor para divorciarse o la determinación para volver a casarse, así que las cosas se arrastraron. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿No te da vergüenza jugar con dos mujeres tan diferentes como Angela y Donna? Reunirme con Angela me hizo darme cuenta de que estaba insatisfecha con Donna. Planeo volver a casarme. Ese pequeño salón de esa tienda en el pueblo no tenía mucho que ver con mi desempeño. Fue porque la tienda de Donna promovió nuestros productos que apenas podíamos hacer ventas. ¡Hombre ingrato! Mis padres, que habían estado en silencio durante el intercambio, declararon que ya no harían negocios con la empresa de John. No hay problema. Comenzaré mi propio negocio. Todavía soy joven y puedo aprender cualquier cosa. Angela volverá a trabajar pronto después de dar a luz, así que nuestra nueva vida estará asegurada. Murmuré realmente en mi teléfono de repente. La voz de Angela sonó como un trueno. Criaré al bebé yo misma, así que no vuelvas a mostrarte. Ah, y estaré esperando la pensión alimenticia. Al darse cuenta de que no tenía posibilidad alguna con Angela, John se volvió hacia mí con una mirada suplicante. Donna, me equivoqué. Olvidemos el pasado y criemos a nuestro hijo juntos. Me niego a continuar un matrimonio con un desgraciado como tú. ¿Cómo podría olvidar tu horrible trato? Recordé el shock de ver a John en la habitación del hospital de Angela. No seas terco, tu amabilidad es tu mejor cualidad, dijo John incapaz de rendirse, mirándome fijamente. Le presenté a Philip los papeles de divorcio que encontré en su cajón. Como puedes ver, los papeles de divorcio están listos, lo único que queda es presentarlos en la oficina. Resolvamos rápidamente la pensión alimenticia y la manutención. Espera, ¿tengo que pagar tanto a ti como a Angela? Por supuesto, aún eres legalmente mi esposo, pero no te atrevas a descuidar las necesidades de Angela. El abogado está listo. John enterró la cabeza entre las manos. En ese momento, sentí un dolor desconocido en mi vientre. ¡Ay, me duele! Me di cuenta de que estaba a punto de dar a luz en ese mismo momento. Solo unas pocas palabras de mi madre se convirtieron en un rumor que se extendió rápidamente por todo el pueblo. Mientras tanto, John intentó iniciar una empresa de ventas en línea, algo que siempre le gustó. Siempre tomó las conexiones personales a la ligera y buscó refugio en Internet. Sin embargo, no pudo igualar el poder del boca a boca. Luchando por encontrar un banco que lo financiara debido a los rumores, su idea de negocio fracasó en las primeras etapas. Recibió una dura lección de la red del mismo pueblo al que una vez ignoró. Fue difícil para él encontrar trabajo. Eventualmente encontró demasiado difícil quedarse en el pueblo y se mudó lejos. John finalmente encontró un trabajo de jornalero y luchó con el trabajo físico no familiar, pero no podía zafarse. Le había advertido que si alguna vez dejaba de pagar la pensión alimenticia, presentaría cargos por el momento en que pateó mi vientre. Había tomado fotos de mis lesiones y guardado los registros del hospital, que servirían como pruebas significativas. Solicité el divorcio y me convertí en una madre soltera, cómoda con mi nueva vida.